Pero ahí puntualmente, compañeros, tenemos que decir que estamos dispuestos al diálogo, pero que sea a favor de los trabajadores y no a expensa de los trabajadores. Esta ley que se defendió con lucha y que hoy en este mes, cargado de lucha por este sindicato, para defender lo conquistado y para ubicar la perspectiva de avance para nosotros, para el pueblo, pero sobre todo para la familia de la Constitución. Hoy tenemos una responsabilidad enorme. Hoy, en este mes, que fue el 9 de octubre del año 74, que el gremio dispone de ir a la huelga en defensa de la ley de unificación de aportes. Que no crea el sector empresarial que este sindicato no va a estar dispuesto a dar pelea, porque lo que conquistamos, compañeros, fue con pelea. Lo que conquistamos, compañeros, lo vamos a defender con lucha. Y va a costar también ubicar al sector empresarial que va a querer arrancarlo. Pero nosotros tenemos en esta batería de medida que el día 5 de octubre y que hoy, no, 14 de octubre, cierra en la primera etapa del plan de acción. Hemos quedado y hemos demostrado que el sindicato está dispuesto a dar la pelea para defender. Lo ha obtenido, las reivindicaciones, pero sobre todo, planteando una perspectiva de avance. Porque hay de dónde ubicar que este sindicato y esta industria de la Constitución tiene, sobre todo, condiciones para seguir avanzando en derechos.